Desde hace tres años, Argentina Calero, originaria de la ciudad de las Flores, Masaya, recorre las calles de Estelí para ofertar coco de agua, iniciativa de negocio que le permite sacar adelante a su humilde familia. Bueno, yo los visito de Masaya. Aquí es mi trabajo, vengo aquí a trabajar a Estelí. Bueno, yo vendo por la calle de Estelí coco de agua. Confiada en la calidad de sus productos, ha obtenido bastante clientela. Y cada día la demanda de sus cocos aumenta. Este es mi trabajo, aquí ya tengo bastante, gracias a Dios, bastante clientelita que me consumen el coco, porque el coco, como le digo, para todo es bueno. Su precio varía dependiendo del tamaño. Bueno, el precio del coco nosotros lo damos a 25 y a 30. 10 la bolsita, camino agüita, 10 también la bolsita. Y gracias a Dios, pues la gente lo consume bastante. Según Argentina, el consumo de coco de agua fortalece el organismo y ayuda a combatir múltiples enfermedades. El beneficio del coco es para cualquier tipo de problemita que usted tenga, es bueno para cualquier tipo de enfermedad que tenga, para refrescarse los riñones, las defensas, para todo eso es el agua de coco. Con la compra del coco de agua, refresca su estómago en esta temporada de verano y contribuye a mejorar la economía de esta mujer emprendedora. Con cámaras de Francisco Arróliga, para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas. Llevo coquitos. Llevo coquitos.